Al menos tienes que saber algunos pasitos para hacer tu nombre. Bueno, si tú me enseñas. Una foto de la bebé en ropa de baño. Y en esa pose. ¡Tito! ¿Qué? Yo no aguanto más. María Paz. Y Valentino. Son enamorados. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Valentino. Yuli tiene a otro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene a otro? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias.